Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video Dragon Ball Legends y como estáis viendo en pantalla, hoy ya damos fin a la campaña de GT. Y tenemos nuevo tráiler para dar paso a la nueva campaña, la que ahora descubriremos cuál es. En el día de hoy vamos a hacer, como siempre, el repaso correspondiente del martes, además de descubrir para quién es el platino, que ya estábamos esperando conocerlo, y conocer también cuál es el personaje free to play, que me imagino que estará en el tráiler. Voy a reaccionarlo aquí, lo tengo citado como habéis visto en Twitter, pero no lo he reaccionado. Pero antes de empezar, como siempre, una vez más, gracias a todos los que veis los vídeos, comentáis y dejáis vuestro like, que ya sabéis que es importante para el crecimiento del canal, y cuento con vosotros para conseguir la siguiente meta, además de que así no os perderéis nada de todo lo que tiene que ver con Dragon Ball Legends, como lo que vamos a ver en el día de hoy, más la siguiente campaña que está por empezar, así que suscribiros y adelante. Y empezamos por el tráiler que estábamos esperando también para conocer cuál sería la siguiente campaña. Teníamos ya la sospecha de que sería para Cell Saga, teniendo en cuenta que el platino iba a ser para Super Vegetta, a falta de confirmación, ahora lo veremos todo. Así que sin más, vamos a descubrirlo ya, tengo el tráiler ya aquí preparado, evidentemente lo he citado en Twitter, pero no lo he visto todavía, así que vamos a verlo aquí para ver qué nos espera dentro de esta saga que estamos ya esperando. A ver cómo suena de audio esto. Lo he puesto en inglés para ver el texto. Vale, febrero de 2024, episodio campaign. 19 y 20, saga de androides, Cell Saga, creo que están mezclando las dos sagas aquí. También. 17 contra Piccolo, vale. Cell, primera forma. ¿Vale? Super Vegetta. Esto está en el juego todo. Super Trunks, Satan, cuidado. Cell Jr. Final Battle. Vale. Bueno, Super Saiyan 2, veremos qué pasa con él. Ah, ya. Dragon Ball Saga, Cell, campaign is coming. El equipamiento único para Super Vegetta, está el tuit publicado también, y Cell Free to Play, vale. El personaje que nos anunciaron que sería el Free to Play. Cell, primera forma. Y se acabó. Chin, chon, chironi. Vale, pues este sería el trailer Cell Saga. Y me imagino que aquí podremos mezclar la saga de los androides también, porque aquí, como hemos podido ver, están 19 y 20, que también los hemos comentado como posibles duales que pudieran llegar a Dragon Ball Legends. Teníamos la sospecha de que solamente se fuesen hacia Cell Saga, pero si incluyen aquí la saga de los androides se nos abren mucho más las posibilidades. Vamos al juego. Vamos a filtrar los arcos, porque el otro día solamente filtramos por el arco de Cell cuando nos hicieron el anuncio de Super Vegetta con su equipamiento único a falta de que fuera ya la confirmación de que era para él. Tenemos aquí a estos personajes. Ha salido Satan, hemos visto Super Trunks, hemos visto Super Vegetta, One Super Saiyan 2, Cell, evidentemente. Pero también hemos visto a los androides 19 y 20, que pertenecen al arco de los androides. Vamos a hacer el otro filtro, que lo tenemos por aquí justo al lado, y tenemos aquí precisamente a los androides. Aquí entra también, los androides duales entran también Trunks cuando acaba con Mecha Freezer. Tenemos también aquí a Guan Mirai como personajes Legends Limit, que podrían recibir un Zenkai o un equipamiento platino, estos androides duales quizá. Y hemos visto también a 16 y hemos visto también, como hemos dicho, a 19 y 20, que alguna vez les hemos comentado que pudieran llegar como personajes duales a Dragon Ball Legends. Yo no lo descarto, y teniendo en cuenta que podremos enlazar con esta saga junto a la saga de Cell, sí que veo más posible todavía que llegue una 18 en Legends Limit para el día 14, San Valentín. Cuando llegan normalmente las chicas, y como me habéis preguntado tantas veces, es posible que, aunque no tenga relación y que no sea una campaña de Dragon Ball FighterZ ni una campaña de chicas, porque eso yo creo que es inviable, sí que pueden volver las 21 relacionado con androides, por esta parte, para que las podáis farmear, pero eso ya lo veremos qué pasa. De momento nos vamos a centrar, que nos vamos a ir a Cell Saga, combinado con la saga de los androides, que eso abre un poquito más el campo. Y sí, esperamos el Zenkai para Cell Legends Limit, el antiguo, y es posible que los anteriores que hemos visto en la saga de los androides, Guan Mirai, pueda recibir también un Zenkai, o incluso los androides duales o Trunks Super Saiyan puedan recibir también un equipamiento único. Creo que es el momento para ellos, porque ya más tarde sería para recibir un Zenkai. Ya confirmada la saga de Cell, solamente nos queda esperar a este fin de semana a que nos den alguna pista de lo que pueda llegar ya la semana que viene, porque sí, la semana que viene tendremos nuevas unidades somoneables. Así que esperaremos una nueva pista, un posible anuncio de Reveals and Staff, y espero una posible 18 Legends Limit, aunque también espero la sorpresa. Hemos visto también el tráiler a Satán, que ya he comentado que por las risas podría llegar un nuevo Satán, o Zenkai, al que tenemos aquí, que como ya he comentado en el directo, es un personaje que cuenta con Endurance, así que cuidado con él. Y este Cell Revival también, cuidado con este personaje si le quieren hacer muy bueno. Como ya he dicho, estos días es una campaña merecida la de Cell Saga, porque después de aniversario no tuvo una campaña como tal, tanto Cell Legends Limit como Gun Super Saiyan fueron lanzados sin más, al desprecio, así que Cell Saga se merecía una campaña, y si combinan las dos, tanto la de los androides como la de Cell, vamos a ver muchas opciones, o por lo menos eso espero. Y antes de hacer el repaso voy a ver una vez más el tráiler, y ahora lo voy a ver ya en japonés. Quiero hacer unas pequeñas pausas para ver un poquito más en detenimiento lo que tenemos aquí. Que aparezca Trunks, bueno, aquí lo tenemos. Los androides, como ya he dicho, podrían ser duales, 19 y 20. Que es algo en 17 también me gusta, porque es un nuevo androide, y de la saga de Cell no tenemos a ningún 17. 18, podría recibir el equipamiento platino único también, la Sparking Zenkai antigua, la amarilla, aunque me gustaría una nueva 18 Legends Limit. 16, que también podría ser parte del protagonista, si tenemos esa posibilidad de 16 Revival a One Super Saiyan 2, que es quien ya le da la motivación extra para derrotar a Cell. Un nuevo Piccolo, yo no descarto que veamos, porque la verdad llevamos sin mucho tiempo con uno de ellos, dentro de la saga. Cell lo vamos a tener como personaje free to play, veremos si llega algo más, pero si llega como personaje free to play yo creo que ya lo descarto. Lo bueno de esto, como ya he dicho otras veces, que Cell Transformable va a estar en el banner, va a estar también Cell Legends Limit, el actual, el nuevo, así que esto para las humos está muy bien, seguimos. Super Vegetta, el que recibe el equipamiento platino, así que yo lo descarto como nuevo personaje, lamentablemente, parece que no vamos a tener un Vegetta que podamos usar en el PVP. Super Trunks, Satán, que podría sorprender. Cell Junior, que también estará en el banner, para quien no lo tenga, Cell Junior Stream. Cuidado con los Zenkais también. Y aquí ya viene la parte interesante. La batalla final. Mucho énfasis aquí, evidentemente es la lucha final entre Cell y One Super Saiyan 2. One Super Saiyan 2 pienso que va a ser muy protagonista aquí, cuidado. Goku revival a One Super Saiyan 2 también lo veo posible. Creo que aquí podríamos tener el siguiente Ultra. Y la campaña, el cartel de campaña donde aparece en Cell, forma perfecta y Super Vegetta, como cartel de campaña de Cell Saga. Siguiendo por aquí, finalizamos con el equipamiento único de Super Vegetta, lo tenemos aquí, y con el personaje free to play de Cell, como ya anticipamos por los colores. Yo creo que se asemejaba mucho más al color del tono de piel de Cell, primera forma además. Veremos qué tal es el personaje y qué tal se puede aportar en el PvP. Un anti-cover, espero que al menos tenga. Y esto es lo que tenemos de Cell Saga, que empezamos ya a partir de mañana miércoles. Vamos con más. Como buen martes tenemos ya la noticia de mantenimiento anunciada. Por un lado, para las Summons tenemos que despedir la primera parte del banner de Goku Kid Genki Dama, aunque es posible que mañana regrese algún personaje Ultra o algún otro banner. Aunque las nuevas unidades las tendremos a partir de la semana que viene. La semana en la que no hay nuevas unidades, es muy posible que refresquemos siempre unidades antiguas. Así que veremos qué es lo que llega mañana en el apartado de las invocaciones, teniendo en cuenta que la semana que viene vienen nuevas unidades, así que cuidado con lo que llegue por aquí. El apartado de PvP también entrará en mantenimiento. Por fin, después de tres semanas, damos por finalizado el torneo de las artes marciales. Los mantenimientos empezarán a las 3 de la mañana, hora española, finalizando a las 7 de la mañana las Summons y a las 10 de la mañana el apartado de PvP. Ya sabéis también que hay que hacer la limpieza con los baneos, debido a los lagueros y los tramposos que ha habido en la Season. Así que por eso también el retraso hasta que empiece la nueva Season, que me imagino que los personajes de Cell Saga estarán también en la tierra de personajes destacados. Eso será muy interesante para que Cell Legends Limit, que tenemos aquí en el overlay, vuelva a usarse en el PvP. Me gustaría, la verdad. Vamos a ver ya los diferentes apartados y el resto de contenido que tenemos que dejar ya en el día de hoy. Vamos a ello. En las Summons, como ya he indicado, dejamos atrás la primera parte del banner de Goku. El banner seguirá estando activo hasta el día 28 de febrero, pero ya sin el bonus, es decir, sin el 20% de posibilidad de conseguir personajes Sparking y sin el doble Z-Power. Así que si tenéis pensado hacer alguna última multi o alguna última rotación, independientemente de lo que llegue ya la semana que viene, aprovechad hoy, porque os rendará mucho más por tema de estrellas antes ya que ya pierda ese bonus. Porque tenemos que tener en cuenta que también los tickets perderán el bonus de doble Z-Power, porque si lo conseguís mediante tickets el personaje, cosa que ya decide la suerte, estos tickets ya no tendrán ese 1.200. Mañana pasarán a tener solamente 600 de Z-Power, así que hoy es el último día para aprovechar el bonus que tenemos aquí y si no queréis tirar, pues no tiramos. Y veremos que descubriremos mañana en este apartado cómo personajes que regresan, porque es posible que regrese algún ultra o algún banner con algún mezclado de personajes para que nos hagan tirar antes de la semana que viene, que será cuando lleguen las nuevas unidades. Así que cuidado con lo que pueda llegar aquí mañana, que mañana descubriremos. En el apartado de PvP, por un lado, en el día de hoy recibimos los dos últimos tickets del Legends Battle Royale. Podemos jugar hasta el jueves último día, pero ya tenemos todos los tickets repartidos para hacer nuestras participaciones. Por lo menos hay que intentarlo, por lo menos a ver si nos sale un rival que esté a nuestra altura. Ya sé que muchos no tenéis las nuevas unidades y que tenéis que tirar de personajes antiguos o que no los tenéis con Zenkai, pero hay muchas personas que también participan aquí que están en vuestra misma situación. Así que a lo mejor os encontráis algún rival que esté más o menos a vuestro nivel. Por lo menos hay que intentarlo antes que perder los tickets que nos han repartido. Y en el día de hoy ya por fin, como he comentado, finaliza la sesión de PvP, el Torneo de las Artes Marciales. Los que estén en Godly ya sabéis que conseguís vuestra copita para después canjearla por el primer ítem o por el segundo, si habéis hecho aquí ya vuestro segundo Godly. Y en mi caso voy a asegurar ese top 6.000, aquí lo tenemos. Creo que no me hace falta hacer ni la diaria, pero vamos a intentar hacer esa diaria para aumentar esas posiciones. Y con la diaria es más que suficiente ya para asegurarme ese top 6.000. Estáis viendo que ya con el reinicio hecho, teniendo en cuenta que muchas personas están jugando para llevarse ese bonus extra de la diaria, estoy en el puesto 4.800, así que ni tan mal. Si juego a la diaria y sale bien, creo que me puedo permitir el margen de perder una o dos partidas, ya estamos asegurados en ese top 6.000 y nos olvidamos y a farmear la raíz y al cooperativo. Vamos a los eventos. En el apartado de los eventos, en el día de hoy despedimos el RAS dorado, además del evento del Challenge Battle GT, donde recibimos las monedas para canjear en su tienda los ítems, que son muy importantes, además de completar también sus misiones. Espero que las hayáis podido completar porque nos pedían ciertas veces completarlo para poder conseguir los cristales que teníamos en ellas. En el día de hoy también finaliza el Zenkai RAS de Omega, así que esperamos que para los próximos días pueda llegar un nuevo personaje Zenkai, que no espero que sea para la semana que viene, porque si la semana que viene hay nuevas unidades, lo dejo ya para la semana del 21, una semana después de que lleguen ya las nuevas unidades. Así que para el 21 esperamos que llegue un nuevo Zenkai y a lo mejor estamos hablando de un personaje Legends Limit, veremos finalmente quién es. Mañana recibiremos aquí el evento del personaje Free to Play, en este caso Cel Primera Forma, y también cambiaremos los eventos de Historia Original. Los que tenemos aquí de 17 a 18, mañana darán paso a otros eventos para conseguir aventuras de 3 y 7 horas, que mañana cambiamos la temática. Dejamos las aventuras del invierno, veremos qué temática recibiremos mañana debido a que llega la campaña de Cel Saga. Y en las misiones, como os indicaba, tenemos aquí los cristales, precisamente de la campaña de Dragon Ball GT, que voy a pasar a reclamar ya. Teníais que haber completado las misiones estos días, son 300 cristales que sumo, completando aquí ya estas misiones, 300 cristales que nos van a venir bien para la semana que viene. Tenemos que despedir, como ya he indicado también, las aventuras del invierno, tenemos aquí estas misiones. En el día de hoy tenemos solamente 6 aventuras de 23 horas, así que después las reclamaré para ponerlas ya. No impulsaremos las misiones de mañana porque, como ya he indicado, mañana cambiamos la temática. Y mañana descubriremos si tendremos en este apartado nuevas misiones relacionadas con la Saga de Cel, que imagino que sí, donde espero que nos repartan algunos cristales más. En el día de hoy también finalizan las batallas multiverso, era una season especial, ya os indiqué que teníamos que dar paso a un personaje free to play, así que así es. Especial de batallas multiverso para dar paso a un nuevo personaje free to play que empieza a partir de mañana, que farmearemos seguramente en el cooperativo, de ahí la season especial. Así que en el día de hoy, último día, para farmear bien con un primer slot el equipamiento que tenemos aquí disponible de GT. Tengo que completar las diferentes states, tengo los niveles avanzado, intermedio, principiante todavía por completar. Además de que tenemos que aprovechar el día de hoy también para farmear sus monedas, que es bastante interesante porque mañana también la tienda se reinicia. Vamos a tener 300 cristales más aquí en la parte inferior, más los setup hours de 100, que ya veis que los tengo canjeados. Así que intentaré dejarme monedas para canjear mañana directamente ya los cristales y los 500 setup hours que me van a venir muy bien. Por lo menos para dejarlos guardados esos 500 setup hours, pero tener ya las monedas listas para lo que pueda llegar la semana que viene. Un posible sparking acompañante de 1%. Como digo, hoy último día para las batallas multiverso hay que tener en cuenta aquí también que tenemos las monedas de la campaña de GT, no solamente el equipamiento platino. Aquí la estamos viendo como recompensa limitada, así como drop también en la propia partida. Y hoy sería el último día en el que podemos conseguir precisamente las monedas de la campaña de GT porque no las podemos farmear en la raid, no las tenemos como drop. Así que vamos a tratar de aprovechar a farmear en el día de hoy las batallas multiverso para conseguir tanto el equipamiento como las últimas monedas para la tienda de la campaña de GT. Que como digo, como cambiamos de saga ya no las podemos farmear en ningún sitio, así que por mi caso voy a tratar de farmearlo para ver si termino de canjear las monedas de las almas y ya las que me sobren para Zeny o gomas de borrar que nos van a venir bien también para el equipamiento platino de Super Vegetta. Así que hoy a farmear las monedas de la campaña de GT que se van ya. Y en el día de hoy como es martes también tenemos aquí el reinicio de la guild, una semana más, una victoria más frente a la guild Joss, 142 millones y la guild rival una puntuación de 133 millones que tampoco son poco millones la verdad. Tenemos aquí la clasificación global, la posición número 35, a ver si conseguimos llegar de nuevo a ese godly, estamos ya cerca. Siguiente clasificación, la clasificación de lucha posición número 24 que está muy bien, la clasificación de actividad la número 32 que está muy bien también y la clasificación de colección la posición número 37. Mañana con la llegada del nuevo personaje free to play más el farmeo del equipamiento platino haremos todos muy buenos puntos y en esta semana mi puntuación ha sido de 5.400.000 que está muy bien la verdad. Y vamos a ver contra qué guild nos toca enfrentarnos para esta semana y va a ser contra la guild Sinten que ya nos hemos enfrentado contra ellos en otras ocasiones así que veremos a ver qué tal le podemos poner las cosas para la nueva semana que entra. Y como siempre una vez más deciros a todos los miembros de la guild muchas gracias por vuestro esfuerzo y vamos a por la guild rival. Sin dejar de hablar del todo de la guild tengo que decir que en el día de hoy se han reiniciado también los canjeos de los setup hours, los mensuales. Tenemos aquí ya esto reiniciado así como el zenia aunque no creo que interese mucho canjear en esta tienda y en el día de hoy martes también tenemos ya reiniciados los canjeos del mes de febrero de las monedas platino en cuanto a la energía, los skip tickets que son los ítems que tienen limitación dentro de esta tienda. Así que los canjeos de febrero ya están disponibles para conseguir aquí la energía si tenemos las monedas platino ya esperando para canjear estos 900 de energía que nos van a venir muy bien. Y antes de despedir el vídeo deciros también que en el día de hoy han repartido ya los 250 cristales de la encuesta. Estabais preguntando estos días cuando los iban a repartir ya dijeron que en febrero y en el día de hoy ya los tenemos repartidos así que son 250 cristales que tenemos que reclamar cuanto antes porque solamente tienen 6 días en la gift box de la caja de regalos. No tenemos 30 días como con el resto de los ítems así que entramos en nuestra caja de regalos y hemos respondido a la encuesta, lo reclamamos y los dejamos guardados ya para la semana que viene para las summons. Y ahora sí ya finalizando el vídeo vamos con los tweets de la cuenta oficial de Dragon Ball Legends, la confirmación del equipamiento platino para Super Vegeta. Veremos que le aplican en ese tercer slot para que sea medianamente usable en el PvP, mañana jugaremos con él y haremos su showcase. Así como el tweet de la confirmación del personaje Free to Play que ya lo hemos visto también en el tráiler de Cell Primera Forma, personaje que ya podremos formear a partir de mañana. Y que también jugaremos a 14 estrellas para ver que tal se puede portar el nuevo personaje gratuito en el PvP. Y una vez explicado todo como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord y mañana daremos paso a la campaña de Cell Saga. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.